Música Música Llegó la banda, tocando salsa, baila que entre en la banda Ay, me encantó los lujeritos, ruteritos, rompe las ojos Que la banda se ha puesto buena, y ahora sí yo voy para el caso Llegó la banda, tocando salsa Para que entre en la bachata, y siempre pa'lante Y un papá, y bajo el impulso jamás Porque yo tengo contento, ya cada día en el sol Música Llegó la banda, ahora sí llego la banda, que banda Llegó la banda, ay mira ya llego, llego la banda Llegó la banda, ay vamos a regir la rumba, que rumba Llegó la banda, ay que chévere, 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 llego la banda Vamos a gozar, vamos a bailar, con esta salsa sabrosa Llegó la banda, ay porque mira ya llego la banda, ay porque mira ya llego la banda Vamos alante con esta banda que manda Banda, 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 banda que manda Llegó, llegó la banda, llegó Venga para mí esta banda, llegó la banda Ay mira que ya llegó esta banda, llegó la banda Ay, la banda Ay mira que ya llegó la banda